Un día después de haber sido cesados por el Consejo de Participación Transitorio, los cinco miembros del Consejo de la Judicatura reaccionan en una rueda de prensa. Jacqueline Rodas está en el lugar. Jacqueline, buenas tardes. Cuéntanos cuál fue el pronunciamiento. Te escuchamos. Pedro y amigos, buenas tardes. Pues el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, calificó a la cesación como que hubo interés por parte y subjetividad por parte del Consejo Transitorio. Gustavo Yalc lo que dijo es que se evidenció la animadversión por parte de los evaluadores, calificó al proceso como injusto y también dijo que no tomaron en cuenta todos los elementos de descargo que ellos presentaron. Además, indicó que el extenso informe que fue leído ayer a su criterio ya fue preparado con anticipación. En medio de la rueda de prensa llegó la notificación oficial de su cesación por parte del Consejo Transitorio y Gustavo Yalc indicó que se tomarán el plazo de tres días para presentar la impugnación. Escuchemos a continuación lo que fue la primera reacción de Gustavo Yalc. Lo que ocurrió el día de ayer es una exposición pública donde se ha evaluado injustamente el trabajo de una institución durante estos últimos cinco años y medio sin que exista realmente más que opiniones parcializadas dentro del mismo y sin que se haya podido llegar realmente a una evaluación objetiva. Lo habíamos anunciado así, esta evaluación percibíamos ya desde los primeros días de arranque de esta evaluación que se basaba dentro de parámetros más bien subjetivos y otro aspecto a ser subrayado. Durante cinco horas y más del día de ayer no se dijo una sola cosa que el Consejo de la Judicatura haya hecho bien durante todo este tiempo. Gustavo Yalc y el vocal Néstor Arbito, quienes formaron parte del gabinete del expresidente Rafael Correa, respondieron también a las críticas por la supuesta falta de independencia debido a que ellos formaron parte del gobierno anterior. Esto dijeron. Y si nosotros en el ejercicio de nuestras funciones alguien dice que ha interferido, que nos digan cómo, cuándo, dónde, en qué caso. Nosotros no hemos interferido nunca. Hemos defendido siempre la independencia judicial y si he pasado por una experiencia enriquecedora de administración pública en uno u otro ministerio, eso solamente aportó para que aquí podamos con experiencia trabajar de mejor manera por los ciudadanos. Uno actúa por principios y las mentes no están en alquiler de ningún gobierno. Las mentes están en servicio de los principios de uno. La independencia la garantizamos en nuestras actuaciones. Y el hecho de haber pasado por un gobierno, no. Muchos de los miembros que forman hoy día parte de este Consejo de Notables han participado en distintas organizaciones gremiales, organizacionales, políticas. Además, indicaron que en caso de confirmarse su cesación deberían ser reemplazados por los alternos y también que esperarán el informe definitivo para acudir a instancias nacionales o internacionales en caso de que se confirme su cesación. En nuestro informe desde el Consejo de la Judicatura, regreso contigo, Gaby. Gracias, Jackie, por la información.